El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, aprobó la modificación del Convenio de Coalición Parcial, presentado por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, denominada Orden y Desarrollo por Quintana Roo, para contender en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local ordinario 2018-2019. Los partidos políticos integrantes de la coalición parcial presentaron la solicitud de modificación del convenio relativa al origen partidario y distribución de las candidaturas que postularán como coalición parcial para el PAN los distritos 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15 y para el PRD los distritos 2, 3, 4, 6, 9, 12 y 13. Cabe señalar que en el distrito 5 dichos partidos van solos.